La condición de fortaleza militar de Gibraltar es incuestionable y como tal ha sido y es un peligro constante para España. Precisamente durante esa guerra, en uno de los bombardeos de que fue objeto la colonia por los aviones del eje, España sintió, además de las pérdidas materiales, el dolor de ver sacrificados a algunos de sus hijos al servicio de su majestad británica al alcanzar las bombas que iban destinadas a la fortaleza a los pacíficos habitantes de la línea de la Concepción. Aquí tenéis la línea de la Concepción. Es una ciudad del sur de España, precisamente la ciudad donde España termina. Al sur de la línea está esa verja que la separa de una fortaleza británica. Esa colonia que obliga a estar en alarma permanente a su pacífico territorio vecino. Aquí tenéis una prueba dolorosa de cuanto afirmamos. En esta calle, en el número 10 de la calle Duque de Tetuán, en la madrugada del día 12 de julio de 1941, una bomba de 500 kilos sacrificó la vida de unos cuantos españoles. Sus nombres eran Joaquín Amorillo, de 30 años, Julia Rojas, de 48 años, José Valdés, de 19 años, María Caballero, de 20 años, y Tomás Caballero, de 14 años. ¡Gracias! ¡Gracias!